Hola a todos, os traigo aquí otro vídeo de Pokémon y dije que no iba a subir otro, pero creo que esta ruta va a ser corta así que, ¿por qué no seguir? no sé si se ve bien, a ver, aquí es el guano 38 no sé si se ve bien no sé si se ve bien no sé si se ve bien 38 no sé si se ve bien no sé si se ve bien tú, buen chico vale no sé si se ve bien no sé si se ve bien no sé si se ve bien una turno volvano y aquí esto es una tabla en arra lo que meā wille no sé si ve bien y qué varía 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 no sé si se ve bien quiero ver beings y yo no sé si se ve bien no sé si ve bien Vale, vamos a poner ojo, escribo en el primer, que tiene que funcionar, ¿te apetece librar un combatero contra mí? Pista libre mis queridos, Pokémon piloto, despegad, fijad en vuestra mirilla, al enemigo, haced unas cuantas aprobates aéreas y... madre mía, no creo que voy a hacer por un combate, Pokémon. ¿Dónde es que brome? He empezado a dronizar. Vale, la idea es dormirlo... Guau, madre mía, vaya paliza me va a dar. Por favor, Butterfree, por favor, por favor, necesito que hagas un suministro. Me caes en la madre, en la que parió paliente, no tenía ninguna oportunidad. Bueno, por lo menos la nieve se lleva, o sea, se lleva roto. Pues nada, tendré que intentar esquivar las chispas. Vale, vale, me puso. Vale. Por favor, debilítalo de un golpe. Mierda. Au, 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 duele, eso duele, eso duele mucho. Joder, tendrá dos Pokémon, ¿no? Pero comúnmente ratos, ¿no? Al 20, 21, madre mía, si es que le va a dar. No, me he equivocado, quería seguir luchando. Cache. Bueno, de todas formas, creo que ha sido mejor que... Madre mía, me hubiera comido un psíquico. Si no, si lo hubiera cambiado. A ver si lo divirto de un golpe. Vale. Además, esquivar un evolucional 27. Empecemos rápido. 22. Vale. Oh, han interceptado y agregado en mis Pokémon. Tendrán que volver a base para recuperarse. Madre mía, está como una cabra. Vamos a curarlos. Abate aquí. Que el pobre no ha dado ni un, ni un, ni un, ni un atera. Quinto, va? Plic clic 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 clic, Vale. Tengo que poner... Bueno, sigamos hacia delante... Buena vista, eh? Una vista aérea muy completa... Solo su la idea de vivir? Sí, falta que su la idea de vivir. No, no. 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 Ahora a seguir con el camino, el manejo de Mammoth Wine es un poco complicado, ¿vale? A ver, 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 a ver. A ver si podemos un poquito más rápido. Bueno chicos, parece que hemos abandonado la... Ha recibido un mensaje en el olo emisor, ¿vale? Es Serena, ¿vale? Serena Aníbal, esta vez te reto a un combate frente al gimnasio de Ciudad Luxus. Ven a verme cuando estés preparado. Bueno, pues nada, haremos ese combate, ¿vale? Ya revisaré esa ruta en otro momento. Porque más que avance hacia la ciencia, eso no implica ni ser que hayamos cumplido por completo el pasado. Esa brujita me interesaba. Me encantaría ver una multitud de sanflora, de la luz del sol. El próximo Pokémon que persiguen a la luz del sol junto a un... ...releven a hacer agresión a un mismo astro rey. ¡Qué bucólico! ¡Eh, oye! Vengo a decir algo de parte de Dexio. Aquí en Ciudad Luxus podrá encontrar a ciertas personas que saben mucho sobre los Pokémon legendarios. Ah, seguramente, toma, úsalas con buen juicio. A Poppy Balls. Sirven para capturar Pokémon que ya hemos atrapado, ¿vale? Tened en cuenta que estos Pokémon de la misma especie pueden tener características y naturalezas muy distintas. Pues nada, por ya que en este vídeo no vamos a poder pelear contra Sona. A veces me quedo mirando alrededor del sol. Me imagino que estoy en una novela de misterio y que la sombra que proyecta marca el punto donde hay enterrado un tesoro. ¿Puedo leer los recuerdos de los Pokémon por algo que me llaman? Claramente. No quiero que me leas nada. No hubo manera de encontrar un traje rojo de mi talla. Así que al final me pase de... de un informe del equipo ya no. Vamos a poner el mister buen rojo de aquí. No, 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 no. No quiero que me explique nada. Tenemos muy poco tiempo. Aumenta los puntos de experiencia recibidos al terminar un combate. Vale, eso sí que me interesa. Lo uso para nueva suerte. Otro podría experiencia. Eh... Se dice que... No, 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 no. O sea... Regraciado a la gente. Lo voy muy bien a ver. Acabo todo. ¿Qué tal? Me interesa un botero. Pongo un ejemplo que tengo que ver con otros. Vale. Va. Cuando no entiendo la palabra lo busco enseguida en el diccionario. Me encanta aprender algo nuevo cada día. Es algo que me llena. Bueno, pues no. O sea, a él le gusta. Voy a seguir... Espero que cuando sea mayor siga terminando mis Pokémon. Así los podré intercambiar con mis hijos. Ah, esto es... Una... Una boutique. Vale. Debería haberlo sabido. La... Está ahí. Esto es un cárcel. No me van a dejar entrar. No, por ejemplo. Oye. Tú. Usa esto para despertar los poderes que los juegos tienen. Sintero. MT. 10. Vale. Poder oculto. Un buen... Que era capaz de... Vale. A ver. El poder oculto es de... Pikachu mismo. Vale. 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 Son... Fuera. Le mando de... Vale. 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 Si pierdo algo, mis Lugrides siempre me los encuentro. Los podemos sofrear la que soy. Por supuesto. No, no. No. Bueno. Así vemos que hay en esta ruta. Vale. Están de obra. A ver que nos dicen. Ah. Lo siento. Pero durante... Pero ahora solo se puede pasar. Un grupo de Dunas se ha puesto a cavar túneles. Por todas partes estamos preparando esta zona. Los Dunas se entusiasman fácilmente con estas cosas. Además, como son Pokémon, no piensan en lo que esto nos supone a las personas. En su cabeza no están haciendo nada malo. Vale. Pues que nos queda. Ir al gimnasio, ¿no? Voy a entrar aquí. Eh... Ah, hola. Tu debes ser... Vale. Si quieres saber. Hace 800 años, un Pokémon llamado Ibelta de todo cuanto le rodea a fin de acumular energía para sí. Cuando hace 3.000 años una cruenta guerra, solo calzó un Pokémon aparecido de la nada y le arrebató la esencia vital a encontrar a los víctimas. No faltan aquellos que afirman que aquel Pokémon no era sino el propio Ibelta. Vale. Aunque también podría pensar que la gente prefiere llevar el movimiento de guerras y epidemias a un Pokémon legendario que encarne sus miedos. Para acumular energía... Vale. Lo vamos a dejar aquí. Like si os gustó. Pasarlo a vuestros amigos. Suscribíos a mi canal si no lo estáis. A Twitter y a Facebook. Vale. En el siguiente vídeo seguiremos con esto.